Música Diego Vicente Tejera, prestigioso patriota e intelectual, fue el precursor de las ideas del socialismo en Cuba. Se destacó como defensor de los pobres y los obreros. Se desempeñó como poeta, periodista y ensayista. El Museo Nacional de la Danza se creó a propuesta de la prima balerina Alicia Alonso. Ubicado en la esquina de Línea y Avenida de los Presidentes en el Vedado, la institución recoge y exhibe la historia de la danza en Cuba. Sus salas resguardan grabados, cuadros, fotografías históricas, programas, zapatillas y objetos personales de las grandes personalidades de la danza de Cuba y de otras partes del mundo. En la céntrica avenida de los Presidentes se develó una estatua en homenaje al mexicano Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, donada por senadores mexicanos. En la base del monumento está grabada la célebre frase de Juárez, Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.